Antonio, felicidades. Ha costado muchísimo que llegue la primera victoria. Bueno, el calendario no era bueno. El partido aquí del Atlético de Madrid lo perdimos en el minuto 78. Creo que el equipo también dio muy buena imagen. Y hoy, pues, esto es lo que va a hacer a lo largo de toda la temporada. Aquí en esta competición no hay enemigo pequeño. Todos los rivales han crecido muchísimo y hay que darle muchísimo valor a los puntos que se consigan y, sobre todo, cuando se consigue en tres. En un partido, Mister, en el que en los últimos minutos ha sido muy complicado porque ellos han apretado mucho y en el que si habría que destacar a dos jugadoras, tanto Acante como Irene han tenido un papel muy importante hoy, ¿no? Bueno, en los últimos minutos, no ya en los últimos minutos, sino prácticamente toda la segunda parte, el Sevilla se ha dedicado a meternos balones al área, balones colgados. Desde cualquier posición lo tiraban al área. Nosotros no somos un equipo que esta temporada somos muy fuertes en el juego aéreo y ahí el Sevilla se ha volcado. Bueno, es normal que hayamos sufrido. Y luego, pues, sí, Irene es una canterana. Me alegro que haya sido la autora del tanto y una futbolista con muy buen futuro. Y Canté igual. Canté hoy ha debutado de principio en la alineación. Ha hecho un grandísimo esfuerzo y ha sido determinante en los contraataques del equipo. Es muy temprano, Mister, porque han pasado tres jornadas, nada más. Pero, ¿cuántos de importantes estos tres puntos después de las dos primeras derrotas? ¿Cuántos de importantes? Muy, muy importantes. Primero, como ha comentado Ante Irene, el aspecto psicológico de la jugadora. Porque si, aunque tú trabajes durante la semana y después el domingo pierdes, pues, prácticamente la moral del equipo no sube. Venimos de dos derrotas y, por tanto, los tres puntos son magníficos porque esto le dará más tranquilidad al equipo para afrontar los próximos encuentros. Aunque aquí no hay que dormirse porque hasta 30 puntos que tenemos que sumar, 28 o 30 puntos, queda muchísimo. Ahora se va a Vallecas, después viene el Barça. Dos partidos muy complicados, pero que el Sporting afronta con energías renovadas, ¿no? Bueno, sí. No se afronta el partido del Rayo. Igual, si hubiéramos tenido cero puntos, que con tres. El Rayo, pues, el primer partido que jugó en casa empató con el Barcelona. Después de ver al Barcelona ayer o verlo en la primera jornada contra el Tacón, que ha hecho, pues, creo que son 15 goles en dos partidos, pues, el punto que consiguió el Rayo con el Barcelona, para mí sigue siendo sorprendente. Y esto muestra de las dificultades que cada partido tiene, ¿no? Antonio. ¿No te gustó el equipo en Madrid? Has hecho cambios en el centro del campo, lo has reforzado colocando ahí a Patri. ¿Cómo has visto ese cambio y cómo has visto a las jugadoras más adaptadas a ese sistema? Has puesto, normalmente, siempre jugaba Castelló ahí y la has acompañado con Patri, reforzando el centro del campo. Hombre, nosotros tenemos una plantilla muy pareja, no hay grandes diferencias entre futbolistas que hoy han estado en el banquillo y que pueden jugar en cualquier momento, y ya se lo comenté a ellas el lunes pasado. Hombre, yo cuando terminó el partido del Tacón, que veníamos en el autobús, el sábado por la noche, se lo dije a Jenny, a Rubén y a Julián, digo, ya tengo el equipo para el próximo domingo, lo tenía claro, el once. Y esos cambios, pues creo que han sido importantes para darle más equilibrio al equipo y más seguridad en la zona de medio campo. ¿Vale? Gracias. Gracias. Gracias.